Tienes que olvidar Tú y yo, pero sabes bien que habrá otro querer Muñeca triste vuelve a sonreír Tienes que olvidar, no fue para ti Sé que en realidad te enamorarás Abre tu corazón a una nueva ilusión Muñeca triste vuelve a sonreír Tienes que olvidar, que olvidar Aún ya no estés tan triste Tienes que seguir La vida sigue aún por ti Piensa que por algo tuvo que pasar Solo te hice daño Solo te diré Que te recordaré Y te agradeceré Por hacerme feliz Muñeca triste vuelve a sonreír Tienes que olvidar, no fue para ti Tienes que olvidar, volver a vivir Tienes que olvidar, no fue para ti 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 Tienes que olvidar, no fue para ti